Observen, en San Francisco de Macorís, parece que se acabó el COVID, ya no hay virus. Mire cómo andan las personas por las calles, y esta fue una de las ciudades más afectadas del coronavirus. Y hoy me he dado una vuelta por acá por San Francisco y puedo observar que nadie lleva ningún tipo de medida de seguridad. Muy pocas personas. Señores, vamos a protegernos. Colaboren.